buenos días amiguitos de la simulación vamos a hacer hoy la última etapa por fin vamos a ver si esta vez sale todo bien y lo hacemos todo by the book vamos a volar desde la frontera entre perdón desde kuwait estamos aquí white pues no no estamos en cuba estamos en irán en irán y vamos a volar hasta pakistán la cara si salimos desde abadam que es donde nos quedamos en el último vuelo en la frontera entre irán e irak al ladito de la frontera con irak y vamos a volar desde esta ciudad de irán hasta el carácter que está en pakistán vamos a volar con el pmdg podéis a ver aquí el report para todas las informaciones esto esto por cierto es una herramienta muy útil del little nap map si lo tenéis pues podéis crear un perfil pero lo bueno además es que el propio little nap map cuando vuelas con cualquier avión tú creas un perfil lo dejas en blanco y tiene un ajuste ocurre en performance ahora mismo no tengo ningún vuelo porque estoy cargando el simulador pero si lo tuviera el vuelo en el que estés en ese momento te cumple y luego puedes hacer un merch y cumplir toda la información o sea rellenarla fijaos que aquí ahora mismo como no tenemos nada todo está a cero pero si hubiéramos estado volando no estaría grabando la performance del avión que tenemos en ese momento entonces simplemente creamos un perfil para ese avión fijaos que ya nos da el propio nombre no me lo da el propio simulador el taxi etcétera también voy a explorar porque todo lo que tengo está ahí ha empleado y entonces una vez que tienes las características de tu avión las características de tu avión te crea unos informes de combustible sobre el plan de vuelo que tienes entonces yo he creado mi propio plan de vuelo y como tengo las características del avión pues me dice esto es el combustible que vas a quemar hasta la distancia 1068 millas náuticas y por tanto el combustible del vuelo son 9 mil 985 y el blog fuel que es el el blog fuel es el combustible que debemos llevar son 20.000 fijaos que tenemos 10.000 hasta destinos otros 10.000 con de reserva y 259 por para el taxi que se puede ajustar en las características de además también te da según la velocidad de ascenso y velocidad de ascenso que lo marca ya él un top que es un top of klein o sea el punto en el que vas a llegar a la altura que has preparado que en este caso es 21.000 pies cuánto vas a tardar aproximadamente con ese rumbo entonces te sirve para saber si vas a librar bien las montañas o no y luego el top of distance o sea cuando tienes que empezar a descender que es que es ajuste o sea es aquí te dice que si empiezas con esas características concretas que tú le has puesto a descender a 78 millas náuticas llegas a al aeródromo al de destino en ese punto concreto y es lo empezar a descender un poquito antes unos 20 30 millas náuticas antes de la del descenso bien el vuelo será de cuatro horas y pico obviamente sólo grabaremos el principio y el final y un poquito en el medio para cuando veamos los el cambio de depósitos etcétera voy a ahora a cortar la grabación hasta que esté todo preparado voy a poner el combustible y demás iremos cargados con full de pasajeros y los 20 mil libras que me han pedido de combustible repartidos en los depósitos principales y alternativos ahora os lo muestro ya hemos cargado el combustible como podéis ver llevamos 20 mil 300 libras de combustible que son unos unos 10 mil kilos aproximadamente es la conversión es 2,2 o sea 2,2 libras es un kilo más o menos es el doble poquito más llevamos 68 pasajeros y he calculado unos 4 mil libras de peso que son 3 mil 800 4 mil kilos o sea unos 25 30 kilos por persona entre pensar que no solamente es el equipaje sino también es la comida que tiene que hay que cargar etcétera para las personas para este esta cantidad lo dice aquí abajo incluido coach room o sea abrigos y demás rollos y buce también tenemos que pensar que hoy en día el peso está restringido los aviones pero de aquella pues no se permitían llevar 40 kilos por persona era una locura vamos a más o menos a imitarlo y como veis como el avión cargado y con un combustible al 60 por ciento que es lo que llevamos vamos con 98 mil libras de peso que se acerca bastante alto que tenemos estamos en una zona muy caliente fijaos que estamos aquí y ya tenemos todos los carburetor están en rojo y esto es debido a que fuera hace unos 40 tantos grados entonces esto es una locura vamos a ir al maintenance angar y vamos a top yo creo que está top no sé por qué porque estoy haciendo ayer pruebas de despedas y aterrizajes he hecho el vídeo no haya en unos días pero entonces está todo a tope vamos a poner el aceite que éste sí que está un poquito bajo es que llevo ya 30 y tranquilo ya llevan 30 y tantas 30 horas de media cada motor he hecho bastante trabajado bastante con él y el airframe 50 horitas que le metido no sé si es realista esto de las horas porque a mí me parece que no he hecho 50 horas pero puede ser pues he hecho varios vuelos largos bueno ahora estamos ya en cabina tenemos cargado un plan de vuelo un plan de vuelo instrumental qué es lo que vamos a hacer entonces una vez que estamos en cabina lo primero que vamos a hacer ahora es comunicar con torre pero para comunicar con torre tenemos que tener las radios encendidas voy a poner él este el ducla estatal master con no hace porque bueno algunas cosas y se las pediremos voy a pedir este voy a hacer este cheque es que algún algún día lo adaptaré a mi gusto porque la verdad es que no todo me es necesario estamos imitando puede que sea un vuelo de primera hora del día y sabes que si hay una serie de procedimientos a la hora de preparar un avión para arrancar que si es el primer vuelo del día hay que hacer unos check-ins de presiones y de relojes y demás que llevan tiempo y en el simulador realmente no te vas a encontrar nunca que un avión esté mal preparado entonces a no ser que alguna compañía lo saque así y como tampoco tengo todo el día porque son cuatro horas de vuelo y aunque vosotros veréis menos yo me voy a comer las cuatro horas enteras porque no me gusta volar con tiempo multiplicador que por cierto aquí te lo permiten poner no sé cómo funciona porque nunca lo tocado pero si te lo permiten como veis estamos con él por cierto con el realismo a tope a tope y vamos en las radios sin gps bien vamos a preparar el avión entonces lo puedo preparar con el arte directamente decirlo y con melo pero vamos a hacerlo de normal tenemos él tenemos el ground power unit o sea este aparatito que tenéis aquí vamos a ver avión por fuera y os lo muestro uy que no tengo los cuantos puestos los tomo aquí encima del joystick el gran power unit ya lo sabréis lo habré contar mil veces es este esta unidad eléctrica que tenemos aquí que es simplemente un generador un generador eléctrico que se ministra al avión no tiene muchos módulos y es muy habitual en el mundo del avión entonces cuando tenemos este aparatico ahora escrito por el quick estamos aquí en el verjet fijaos que aquí tenemos plan play battery y abajo ground power ground power y aquí en realidad aunque tenemos activo el gran power si a este botón es un aquí tenemos esto es un selector y utilizamos la batería utilizamos el gran pago y aquí es digamos el activar la batería o el gran power se activar el eléctrico vamos a hacerlo activamos el eléctrico nosotros estamos administrando electricidad no directamente desde la batería sino desde esta unidad de eléctrica de este compresor y entonces bueno como se llame conversor o lo que sea el acudamos el gpu ground power unit gpu la puse otra cosa entonces estamos administrando electricidad y vamos a tomárnoslo con calma podemos tomárnoslo con calma todo lo primero que voy a hacer es directamente antes de poner nada ponemos tenemos las luces de entrada para que la gente pueda entrar ahora abriríamos las puertas y demás lo podemos hacer si queréis pero vamos a hacerlo con calma vamos a ver las puestas para que la gente pueda entrar las escaleritas entonces ahora tendríamos el avión encendido y abierto la gente estaría entrando por las escaleras de verdad es que es curioso que entran por un lado y por el otro y dentro de camina pues lo veríamos aquí hacia atrás a ver como la gente está entrando hola buenos días que tal ahí está la puerta vale y vamos a empezar y vamos a poner la radio pre-flight parking break lo tenemos bloqueo de controles lo tenemos voy a abrir las ventanas porque hace mucho calor estoy tomándome un tiempo aquí podríamos abrir las ventanas que hace calerín los circuit break es que están atrás comprobados el batería está las luces de posición fuselaje cockpit as we choir los circuitos y yo creo que tendría que estar en el stand by ahora mismo el pico vamos a poner ya no porque vamos a arrancar en un minuto así no se me olvida passenger sites están en off pero podríamos ponerlos ya no se puede fumar los asientos y los asientos que se pongan en el plinky los inverters los podemos poner en on ya que son estos tres de aquí es el auxiliar no estos son los generadores perdón mi mistake en los inverters son estos inverter 1 inverter 2 inverter 3 none off y cuál es la otra posición en el stand by nos ponemos en on los tres arriba los generadores de los cuatro motores en on activos en este botón que los baja y este otro que los sube y ahora porque se apagó todo esto porque también baja la batería a mí este control lo baja todo el rato global tenemos aquí el ground power está correcto generadores los superchargers están abajo abrimos los colt flaps para enfriar bien los motores mientras estemos parados y que no haya corriente de aire esto lo que hace es abrir estos con estos estos aparatos que tenemos aquí en el avión en el motor esto de aquí lo veis lo tengo en un botón ahora ya que podéis verlo en funcionamiento así lo cierro así lo cierro veis como se va cerrando está guapísimo que lo hayan puesto que se mueva esto cuando cuando los abres y así los vas abriendo para refrigerar los motores tenemos a tope abiertos volvemos a dentro cabine heater master switch on el cabine heater es un sistema que mantiene la cabina a temperatura correcta hoy estamos a 46 grados en pista lo podéis leer aquí temperatura exterior el sistema de hidráulico en bypass que es un sistema de emergencia por si te quedas sin hidráulico cuando estás esperando los selectores de combustible main estos sabes que llevamos dos depósitos el principal y el auxiliar y vamos a utilizar el principal para despegar tiene que estar en esta posición que la posición más adelantada es main y estos son los lectores de 1,2,3 y 4 tenemos 3.500 libras 3.800 y aquí tenemos 1.000 y 1.500 en los auxiliares bien las rpms a tope los crossfit de los depósitos en off el propeller selector esto lo que hace bueno el crossfit ya sabes lo que es para cambiar de para poder que un solo depósito suministre a más de un motor porque normalmente lo que hace es cada depósito suministra a un motor específico luego vamos a comprobar aquí fijaos en este botón de aquí este es el propeller sincroner lo que hace es cada hélice se mantiene unas rpms en función de este motor o sea lo que haga el motor 3 los otros cuatro lo imitan se puede poner en manual entonces con estos botones va seleccionando tú que rpms quiere en cada motor o se puede sincronizar al motor 2 no hay diferencia normalmente se lleva en el 3 y este botón es para resincronizar ¿vale? los troteles un poquito abierticos vamos a molarlos en una posición ahí throttle close reversa un poco abiertos ahí se me ha atascado aquí he movido el joystick estos días que he estado jugando al aseto al aseto curso el niño de la casa quiso probar la VR con el aseto y hemos estado dándole ahí cañica buena por eso no he subido vídeo estos días lo estemos con el coche y quite los joysticks de sitio y estaba ahora bloqueado vale ya está ya estamos preparados entonces ahora lo que teníamos que hacer era comunicar con torre etc para empezar a a rodar entonces como tenemos un plan de vuelo en IFR lo primero que voy a hacer es decirle pedirle permiso a torre para arrancar los motores entonces para eso simplemente encendemos la radio lo primero porque obviamente sin la radio no podemos comunicar con torre y seleccionamos la frecuencia de aquí que si si no la tenéis se puede obtener simplemente dándole aquí y turn up and tower podemos pedir a lápiz primero que es simplemente el reporte meteorológico no lo vimos ¿por qué no lo vimos? porque tengo el volumen al mínimo 2 0 Mike 09 Zulu Información Mike A las 9 de la mañana Hora Zulu Que son como las Aquí encima de Inglaterra Y aquí en este sitio Son las Bueno, las 10 son Zulu aquí O sea que Más o menos hasta ahora Hace una hora Vaya, no he leído lo demás Lo repite El viento es 297 A 32 Algunas nubes a 500 El PNH 29 32 La temperatura A 46 grados Voy a poner Como el automático A liberar altímetro La pista es la 32L Para ILS Y esto es para las llegadas Lámina de parte En la 32L Y la 32R All aircraft read back Hold short instructions Y avisar al control Inicia el contacto Que tienes noviembre Esto lo que se hace normalmente Esto es una clave Entonces tú has escuchado a Lattice Y sabes que la clave de hoy es noviembre Pues cuando te comunicas Esto no lo hacen aquí en el Flight Simulator Pero cuando te comunicas con Abadán Pues le dices Y con información noviembre a bordo Porque lo que estás diciéndole Es que has escuchado Lattice Sabes la información meteorológica del día Bien, entonces ahora vamos a pedir un IFR clearance Y les decimos que estamos preparados para copiar Me dice que estamos Que nos aprueban nuestro plan de vuelo Tal y como está enviado Y nos han dicho que salimos por la 32L Y que trepemos hasta 33.000 Y que el Squawk es 5276 Entonces ahora nos pondrá el Squawk aquí Y nos dice que cuando estemos listos para rodar Contactemos en Ground en 118.1 Entonces aún todavía no vamos a contactar Vamos a preparar el avión y arrancarlo Claro Entonces para ello lo primero que voy a hacer Es ya programar todas las radios Pensar lo que vamos a hacer Tomármelo con mucha calma Ya sé que es un coñazo verlo Pasáis para adelante lo que queráis Lo que ya sabéis de que lo hemos visto mil veces A mí me gusta ya que estoy aquí Y voy a pasarme todo el día hoy volando Pues tomármelo con una calma loca Loca, loca Bien, entonces lo que vamos a hacer es salir de Abadán Tomamos el primer board Que es este de aquí El 114.35 Podría tomar el de aquí Y rumbo Pero bueno, en total es que es un rumbo directo Y no pasa nada Y vamos a coger rumbo 88 Magnético 8.8 Y entonces este es el 114.35 114.35 lo ponemos ya en el 114.35 Lo activo, que no lo veremos porque estamos muy lejos Pero ya cuando despeguemos lo pillaremos Y el rumbo que vamos a tomar es el 88 88 Esto se calibrará luego correctamente No sé si está ahora mismo funcionando Porque no sé si tiene electricidad o no Imagino que sí Pero vemos que aquí he movido este Pero este no se mueve Ah, este no se mueve, no Perdón, este es el ADF Aquí hay dos Hay dos bores, ¿no? Había dos bores Es esta, este Y no, estoy confundiendo Vale 5, 2, 7, 6 Voy a ponerle al copilot También Había puesto un botón el otro día Paneé al copilot rápido Pero parece que no me funciona Bien, vamos a ir así a mano Y cuál habíamos dicho que es 5, 2 7, 6 5, 2 7 y 6 Voy a ponerle ya aquí Voy a ponerle ya El estenón Más que nada Porque luego me riñe El otro si no lo llevo Y como no me apetece andar cambiando Pues ya lo hago Vamos a arrancar ahora Lo de los motores Porque ya estamos preparados Para arrancar Entonces vamos a arrancar el 3 Como siempre Entonces lo que voy a hacer Es poner el 3 La mezcla a tope En Auto Reach Recuerdaos que hay una posición anterior Que es Auto Lean El 3 lo ponemos en Both El Engine Selector en 3 Que es el motor que seleccionamos Para arrancar ¿Qué es esto? Wheel, wheel, light Mira, una luz para las rueditas Ah, pero es la rueda esa Y el volante imagino De la rueda No lo sé Ya lo miré Y encendemos el booster Punto el 3 Entonces tenemos el 3 Con mezcla El depósito abierto Etcétera Entonces Le damos aquí Para que arranque Entonces el copiloto Empieza a contar Los movimientos A 9 le damos a Boost Y a 12 Y ahora arrancamos Ahí está el 3 Vamos a mantenerlo con presión No lo pasamos de De 1000 RPM Vamos un poquito Y ahí está 1000 RPM Con un poquito de Boost Ahora Y lo mantenemos ahí Cuando vemos que estabiliza Podemos pasar al 2 Perdón, al 4 Vamos a mantener el 4 Ya que estamos aquí abajo 4 4 Autorich 4 4 el PUM Me falta algo Me falta algo Selector A 4 Le damos a Start Empieza a mover las aspas Esto se hace Para que el aceite Se No se quede abajo El aceite del motor Si ha estado parado El avión Pues obviamente Por cuestión de gravedad Se queda en la parte De abajo del motor No se si es el cápter O lo que sea Se queda abajo Vamos Entonces La parte de arriba Está seca de aceite Y la parte de abajo Está Tiene mucho aceite Y con lo tanto Tiene bastante presión Entonces lo que se hace Se da unas vueltas Primero sin arrancar Para que físicamente Se reparta el aceite Por todo el motor Y una vez que ya está repartido Es cuando se hace el arranque Bien Vamos ahora al 2 Mezcla Magnetos Selector al 2 Punt Start Arrancamos 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 Vamos a esperar que suba un poco las arranas Y ahora nos falta solo el 1 Comprobamos que el 2 Está un poco alto Y lo bajamos El 4 está un pelín alto Lo bajamos Vamos a por el 1 Y más negros 3 6 5 12 Bueno Ahí lo bajamos Un 2 lo giramos un poquito Y el 4 también Ahí tenemos los 4 motores arrancados Veis que Más o menos Se coloca todo en verde Tenemos la temperatura del carburator Un poco Perdón La oil temperature Pero porque todavía están El 2 y el 1 Son los últimos Como se arranca Entonces mientras se estabilizan Pues vamos a cerrar el resto De cosas Y imagino que tengo a la gente Aquí ya metida Entonces vamos a seguir con el Con el checklist Vamos a cerrar Ya Las puertas Quitamos las rampas Quitamos las rampas Quitamos las front cabin stairs Quitamos un poquito Porque están subiéndose Y ahora podemos cerrar la puerta Main exit Close Cerramos la main exit Battery selector Ah bueno Ya podemos quitar Aquí el selector de arranque Y podemos ponerlo en off Battery selector Pasamos de ground power unit A electricidad O sea Estamos ya con los generadores Ya ahora mismo Los motores Están generando electricidad Con lo cual Ya no necesitamos Tener el externo Tener power disconnected Y otra vez Comprobamos la presure Comprobamos la presure Full call flaps Esto está bien Flight control Comprobamos que se mueven Y para eso Le quitamos la mierda esta Que es un bloqueo Comprobamos que se mueven Control Y ya tenemos Estamos listos Para rodar Entonces antes De empezar a rodar Voy a pensar Lo que voy a hacer Una vez que llegue a pista Entonces tenemos que ir A la 32R La que me han dicho Estamos en este parking El parking 0 Y la 32 es esta La tenemos a la derecha Nos ha dicho R o L R o L L Dale Y entonces Simplemente tenemos que ir Hasta aquí Y girar a la derecha Vamos hacia adelante No sale aquí Tiramos a derechas Y nos vamos por aquí Tiramos a derechas No es por ahí Sino que es por ahí Bien Entonces Está ya todo preparado Vamos a contactar con ATC Y ahora sí que le vamos a pedir El taxi de 0 Nos dicen que vayamos por la B Contactemos ahí Hagamos un hold short Esto es simplemente Que nos paremos Nos paremos Y esperemos instrucciones Hacemos un readback Y como este avión Es plentiful Lo que voy a hacer Es pasarle el eye control Para que Él se encargue El copiloto De manejar las radios Y demás Y nos vaya diciendo Porque yo a partir de ahora Ya no voy a utilizar El AC para nada Entonces que por lo menos Encargue de eso Vamos a quitar el parking brake Hoy no necesitamos reversa Porque salimos a la derecha Directamente Y el otro día Mira como ya Se empieza a mover Simplemente con la Con el poquito Que le estamos metiendo Ya se mueve Ya se desplaza Vamos a cerrar Las ventanas Bloqueo de ventanas Ponemos el área Condicionado en frío Está Temperatura de control baja Y aquí la temperatura Y el control También normal Y mientras hacemos el taxi No voy a hacer el run up Vamos a poner la cabin Presurization Mientras nos movemos Vamos a ir muy lentito Para poder poner el tiempo Hacerlo todo La presurización de cabina La tenemos aquí Vamos a poner la altura A 21.000 Que me pare Me están diciendo Que hay un tráfico Que no hay un tráfico Señora 21.000 Ahora miro Y la altura aquí Es 8 pies Con lo cual Voy a comprobar Que la altura aquí Es 8 pies 8 pies Efectivamente Estamos en 8 pies Apersonalmente A ver Voy a comprobar Otra vez ¿Y dónde hay el tráfico Este que me hace Que me espere? Si no tiene nadie Caballero Me ha dicho que espere No veo que haya Ningguén 8 pies Este que hago Bueno Este que All position Caution On the traffic ¿Dónde está el otro tráfico? ¿No será esto? Que me ha dicho Señor yo voy a seguir estoy mirando y aquí no hay nadie moviéndose si si es mi king como quien no quiere la cosa porque no soy yo me estoy moviendo yo call flaps, landing lights se tendrán honesto antes de entrar muy bien, no había nadie y ahora me dices que me cago en tu madre si, si, ahora, ahora otro tráfico donde veis el otro tráfico si se habéis vuelto locos o que vale, pues si, continuamos venga ehm... supercharges con flash, landing lights se tendrán on pero todavía no cuando hagamos cuando veamos para allá los full boosts se dejan on en el despegue si la temperatura exterior está por encima de 23 grados como estamos a 46 obviamente vamos a dejar los pumps la luz de la luz de posición si tiene que estar en steady o en flash y aquí no me dice nada no lo veo en el checklist a ver si ya está el otro tráfico me dice algo a ver si ya está el otro tráfico me dice algo a ver si ya está el otro tráfico me dice algo un poco de chicha ya tenemos las temperaturas correctas la temperatura aquí de cabeza de cilindro que es la que tenemos que ir mirando para la temperatura de los motores tiene que ser 200 grados por cierto la tenéis ahí y fijaos donde la marca de 200 está en verde esa es la que tenéis que revisar para abrir o cerrar el cold flap vamos a ir bajando ya los flaps a 20 grados con tres toques ahí estamos 20 grados de flaps tienes aquí el indicador estamos llegando a la 23 23L ahí está paramos aquí esta es la pista o este es otro carreteo espera un segundo déjenme de comprobar si es esta misma ya nos dando clearance por la 32L bien como hemos pesado vamos con más de 87.500 lo que vamos a hacer es vamos a entrar con vamos a poner potencia con agua el agua para para despegar le cuesta andar le cuesta andar nos ponemos en posición entramos ponemos las luces de landing lights 32L lo que vamos a hacer es despegar y ponernos rumbo 88 cuando bajamos ponemos en el centro en el centro voy a poner un poco un momento los parking brakes mientras pienso lo que vamos a hacer los pumps están on el auto lo vamos a poner en on el agua la vamos a poner en on solo se activa cuando pasas una serie de RPM si se tienen estas luces verdes de aquí está todo luces el pitot lo enchufamos está el pitot hit está coño no me acuerdo dónde está el pitot hit lo que veáis pitot hit pitot hit estos son luces en contra está el pitot hit está aquí arriba pro pro the ice auxilio hang no sé por qué creo que está aquí y ahora no va a estar aquí joder pitot hit bien transpondedor en on el mío ya podemos esperar entonces lo que voy a hacer es ponemos 30 primero de de potencia dejamos que suban y que estabilicen 30 con los otros motores y cuando tengamos los motores estabilizados pito parking brake y subo a 58 para que me voy perdona estaba mirando el esto como lo hace el segundo normalmente mirad como se encienden las luces verdes un poquito menos el 3 está un poco alto y el 4 también ya que veamos ahí ya está volando veamos lo bien que vuela subimos el tren se me ha olvidado poner el piloto automático voy a activarlo ahora no el piloto automático sino primero lo voy a calibrar digamos si le da y luego ya bloqueamos en cuanto estemos en entonces ahora una vez que salimos de aquí ponemos meto que es la maximum take off maximum power except take off es debajo de la raya naranja justo es 46 de manifold un poco hasta que se quitan las luces verdes el 3 y el 4 todavía hay 3 y el 4 vamos a quitar los flash poco a poco espera que coja velocidad mientras ascendemos estamos volando a mano vamos a mirar a izquierdas para coger rumbo 8-8 vamos a poner 90 quitando flaps tengo un problema con el transponder 5-2-7-6 voy a ponerlo en alt tendré que pasarme luego al copiloto para ponerlo en alt ya tenemos la raya ahí ya nos indica hacia donde está el bore vamos a irnos directos al bore mientras seguimos crepando quitamos flaps y quitamos flaps ahora ya podemos bajar a 40 de money primero money a 40 1 y el 4 el 2 y el 3 a 40 que es la de trepada y las rpms las bajamos a 2400 que será nuestra configuración de trepada y eso 180 190 de BMP vamos a estabilizar para coger un poco de velocidad vamos a estabilizar vamos a estar abajo hasta los limpies nada más está costando trepar un poquito vamos a ir cerrando ya los hold flaps no mucho todavía no hace falta que tengamos mucho por algún motivo no me nos cierra no me nos cierra vamos a ir a mano vamos a ir a la mano voy a pasar un giro correcimos Voy a poner el piloto automático, así me puedo olvidar ya un poquito de andar controlando yo el mando y me puedo centrar en gestión de motores. Lo que hagamos, el piloto automático lo primero que voy a hacer es poner un poco plano para que coja velocidad, mi idea es llegar a 160 indicada, un poquito izquierdas para capturar, para ir en la dirección en la que creemos y mientras no bajamos, mientras no vayamos a esa velocidad, yo bajo el morro, alcanzar 160, nudos, cojo un poquito el morro, seguimos a 140, compruebo que está arriba, hacia atrás, puedo quitar los pumps ya, y el agua, por cierto, y el autofed, el autofed fuera, el agua fuera, y los cubos los podemos poner en normal, opa. Bien, compruebo. ¿Por qué me está virando así tan raro? ¿He perdido algún motor? No, no, mi vista, qué rara cosa más rara. La empresa se le estaba virando a todo, al propio. Vale, tenemos el BMP, podemos ir un poquito el 1, vamos en Climb, vamos a mantener 170, 170, de BMP, 180, perdón, 180, accesible, RPM. Vale, le damos a cortar un poquito más, cuando estamos en las RPM, los 400, a cilindres, KF, temperatura, de BMP. Vale, estamos un poco calientes, así por encima de los 200, vamos a abrir un poquito los rayadores. Bien, veis que ya estamos casi en 160 y estamos trepando a 700, o incluso a bajar un puntito más. Veis que ya estamos casi capturando el rumbo 88, entonces lo que voy a decirles es que pasemos al localizador, para que capture bien el borro. Me parece que vamos en parámetros, voy a aprovechar ahora para leer el after takeoff. Ah, y el transpondedor, sí, lo puse aquí, y voy a pasarme al segundo para ponerlo también en alto, en altímetro. 5276, y 5276, perfecto. Ya estamos trepando hacia los 13.000 que nos pidieron, vamos en rumbo, hasta el takeoff list. Inicia el climb. 165, me estaba diciendo que tiene que ser el climb power, perdón. 38 de manifold y 2.400 RP, más o menos es esto. Crisp line. Flaps, comprobamos que está en arriba. Gear en neutral, está en up, vamos a poner neutral, para que no nos vaya usando hidráulico. Los passenger sides ya pueden ponerse en off. se mantienen en on, por encima de 10.000. Bueno, pues luego lo pondremos por encima de 10.000. O sea, que deberían estar puestos todo el tiempo. Si se pusieron con el despegue por temperatura, se mantienen puestos, y luego por encima de 10.000 también. Con lo cual, durante el climb solo. Se los voy a poner. AutoFeder está apagado. Windshield heat control. Pues ahora lo miramos, miramos a ver la temperatura exterior de cabina, y seguimos por encima de 20 grados. Con lo cual, no tenemos que tocar nada, porque está puesta ahora mismo en... entre... pero y 10. No, off por encima de 10 grados. Pues lo mantenemos en off. El anti-hielos no lo necesitamos. Al require, porque con esta temperatura obviamente no necesitamos anti-hielos. Clean power ya está. Use el throttle para mantener el BMP. Efectivamente, pues seguimos utilizando este, manteniendo el BMP a la potencia que necesitemos. Para separar. Voy a usar un puntito de flaps para que coja una velocidad. Mixture Autorange, correcto. Cold flaps me pone 4. Yo mismo lo llevo más altos, pero es que si los cierro un poquito... Vamos a probar. Cerrarlos un poquito. Desmantiene. El 2 se me acaba de calentar un poquito. Esta es la temperatura a la que nos tenemos. Vamos a comprobar si aguanta. Aquí está. La cabeza de cilindro. Es deseada a 200 grados, pero puede estar hasta 200 y pico. Está un pelín alta, eh. Está un poco por encima. Vamos a cerrar, abrir los cold flaps. Bien, y ahora solo esperar a cambiar el compresor para trepar. 2.400. Vamos a comprobar que las cilindros están clavadas a los 400. Vamos a ver en bajas. Ahí, estos 400. 2.400 y pulgadas de mercurio entre 35 y 40. Creo que lo vamos manteniendo. Y el BMP, pues lo que se busca es entre 170. El estándar. Que es esta posición. Del 1 y del 4. Y del 2 y del. 170 es lo ideal para la trepada. Podemos meterlo hasta 180. Estaba oyendo. Estoy vivo encima del ILS. Y le puedo decir, ¿qué es ese sonido tan brutal de los motores? Y es que está pasando por encima de mi dieta ahora mismo. 7500. Y ahora ya, para saber por dónde vamos. Hemos hecho el despede. Hemos hecho el viraje. Hemos hecho el viraje. Capturamos la línea. Esa es donde active el piloto automático. Y vamos capturando la línea hacia 114.35. el topo descent está a 85 millas náuticas de salida podemos ponerlo en el 2 para que veamos este es el 115-10 115-10 lo voy a poner en el board 2 simplemente para que me dé información 15 lo activo y paso este aparatito al NAB 2 37, perdón, 30 millas y tenemos que alcanzar el tope si el plano de vuelo está bien hecho a 85 estamos ya a 8000 vamos a 150 y indicada unos 188 de ground speed voy a bajar un puntito a ver si puedo poner todavía más velocidad vamos a ver si podemos llegar a 160 sin perder el climb estamos subiendo a 500 ya sabéis que a cuanta más velocidad mayor sustentación y por tanto mayor trepada vamos a subir el 1 vamos a subir el 4 vamos a subir el 2 y vamos a subir el 3 no hemos perdido trepada y hemos ganado un pelín de velocidad pues ponemos otra vez a bajar el morro seguimos a 5 y ganamos velocidad vamos a dar otra vez un toquecito se mantiene en el 5 de trepada y ganamos un poquito de velocidad fijaos como la aguja ya está casi en 160 vamos a dar otro puntito hacemos el morro y ganamos velocidad 160 y estamos un pelín por debajo vamos a esperar a ver si estabiliza y trepa y efectivamente la aguja de trepada bueno, no llega al 5 del todo a ver efectivamente llega al 5 y ya estamos a 160 de velocidad vamos a dar otro puntito 160 seguimos trepando a 5 y vuelve otra vez a trepar a 5 pies a 500 y hemos ganado velocidad sin cambiar los parámetros del motor vamos ahora a meterle más motor a ver si ganamos también trepada el 1 el 4 el 2 y el 3 seguimos ganando velocidad incluso un puntito de trepada pero voy a mantenerlo a ver si sigue trepando hasta 7 podríamos ahora intentar ya que hemos ganado velocidad trepar un polo un poquito más fuerte al grado muy cargados vamos a grabar a 6 y no hemos perdido velocidad nos metemos a 160 y hemos ganado 100 metros 100 pies por minuto vamos a dejarlo así 600 con el avión así cargado yo creo que con esta trepada vamos muy bien y muy bien está por encima de la 360 yo creo que podemos darle hasta otro punto hacia atrás obviamente con el avión vacío o con menos carga trepa mejor y ahora ya hemos estabilizado a 600 pies 160 que es prácticamente es más o menos lo que suele hacer y ahora voy a cambiar los depósitos este proceso yo no sé si normalmente se cambia cuando llegas a Climb déjame ver si la checklist aparece aquí en la checklist está nos descargamos postflat, cruz, cruz, preseña, de aeroblitos fue el Tanks entonces es cuando llegamos a Cruise hacemos toda la trepada con los tanks normales Cruise Climb esto sería el Cruise Climb otra vez suena ahí no sé si lo oíais vosotros pero llega otro avión y el altímetro el altímetro se cambia cuando llegamos a altura a la altura crítica que en España son los 6000 pies aquí voy a ponerlo a 10.000 y pasamos a 192 ya estamos entonces a 11.000 de estándar hemos perdido potencia o sea toda la trepada ahora se hace con los depósitos normales interesante saberlo y cambiamos el depósito cuando lleguemos al Climb imagino que es para evitar que haya algún tipo de problema a la hora de perder la trepada pero bueno una vez que lleguemos arriba cambiamos los depósitos entonces hemos perdido 100 y hemos perdido un poquito de velocidad también por la altura el 2 y el 3 está un poco bajos otra vez rápido ahora estoy perdiendo presión y admisión vamos a ir subiendo la potencia hasta que no podemos darle más voy a cerrar ya que la temperatura ya ha bajado voy a cerrar un poco los cold flaps comprobamos a ver un poquito por encima de 200 alguno otros no y minimizamos el drag estamos ya a 12.000 pies pero todavía tengo margen de empuje con el 1 y el 4 el 2 y el 3 todavía puedo meterle un poquito más de potencia el 1 y el 4 no se quiere quedar ahí vamos a bajarlo ahí vamos a abrirlo manualmente aunque sea motor a motor no hay una como no sabemos como van a ser las características de temperatura cuando hagamos un vuelo para pasar del blower o sea del primer compresor al segundo normalmente lo que se debe hacer es pasar cuando ya no tengas más potencia y la necesites pues ahora todavía puedo empujar el throttle y seguir ganando presión de admisión en el carburador con lo cual puedo seguir aumentando la potencia mientras pueda seguir aumentando la potencia no pasamos a la siguiente etapa para oh y el joder y esto fuera las luces las luces de lander se me ha olvidado por completo retraídas y y apagadas se pueden estropear porque pasa la velocidad con ellas puestas y además aumentan el drag no es que sea mucho lo que aumenten pero llevas una superficie hacia fuera puesta entre los slides apagadas se van a apagadas ahora hemos llegado a 13.000 y ahora me dice que subamos a 19.000 se me ha olvidado por completo que la repada inicial vale todavía nos faltan 7.000 pies y vamos a 60 miles probablemente nos avisan ahora me han de cambiar otra vez a estándar si porque acabamos de llegar a 13.000 por estándar o sea no por estándar perdón por por local por altímetro local vamos a apretar un poco de potencia en principio deberíamos de pasar a estándar en España creo que son 7.000 pies pero aquí no me sé como sería por irán como sería el cambio pero a lo mejor son 10.000 mira el 3 el 2 ya ha llegado a tope el 3 no entonces lo que voy a hacer es empezar con el 2 vamos a bajar la potencia del 2 abajo a 100 y activamos el Super Charging en su segunda etapa veis como sube ahora el 2 otra vez sin tocar yo mando y lo ajustamos otra vez a 170 el 1 todavía puedo meterlo un poquito más el 2 ya lo tengo en Super Charging el 3 está a tope pero todavía está al 170 y el 4 todavía tiene margen seguimos trepando vamos a llegar un poco pronto vamos a llegar un poco pronto quizás pero estoy a 20 millas para llegar al top o climb al top y todavía nos falta trepar un ratillo voy a tener que bajar las características de trepada pero cuando va cargado no trepa a 700 que era lo que yo le pongo como margen vamos a trepar un poco a ver si nos deja subir un poco más rápido a una costa de un poquito de velocidad en 1 en 2 en 3 ya está a tope vamos a activar el 3 3 segunda etapa 170 no se me vayas y el 4 también todavía tiene margen el 1 y el 4 parece que están mejor consiguen más potencia he perdido velocidad y he vuelto a 5 me parece que 5 es lo óptimo y ya está 5 es lo óptimo de trepada para este peso y 160 minutos vamos a esperar a que coja velocidad y que suba de nuevo mirad está costando el 3 el 1 ya no puede más vamos a cortar el 1 ya lo tenemos el 170 y el 4 me parece que ya no puede más vamos a ver si el 4 no puede más el 4 ya lo tenemos el 4 con el 170 con el supercharger en 2 efectivamente ya tenemos todos los superchargers activos estamos ganando otra vez velocidad de trepada todavía nos quedan otros 10 minutitos hasta llegar al climb voy a cortar porque esto ya es lo veis hemos cambiado el supercharger a la segunda etapa otra cosa vamos a comprobar temperaturas vamos a comprobar temperaturas la temperatura exterior ahora es por debajo de 10 grados entonces activamos el activamos el windshield heat entre 0 y 10 y compruebo que la temperatura de cabina se empieza a enfriar un poquito vamos a ponerlo a 70 Fahrenheit que creo que son 20 grados o 18 grados 70 para que no se me congele la peña atrás nos quedan todavía 6000 pies de trepada y a esta velocidad pues serán 12 minutos y como no voy a hacer absolutamente nada más que ir ajustando la potencia ahora que ya tengo el supercharger en 2 voy a cortar la grabación hasta llegar a climb y retomamos ahí unos minutos por lo menos 12 minutos que nos ahorramos nos vemos ahora nos encontramos ya a 500 pies de la altura indicada al final le metí 177 de trepada vamos de potencia de BMP 177 durante el último tramo porque me di cuenta que estaba trepando en económico trepada económica así lo pone ahí economic climb y bueno dice pues vamos a meter un poquito más todavía tengo margen hasta 177 vamos a empezar a bajar ya el trim para que la transición a altura no sea muy brusca vamos un poquito a la mitad por ejemplo nos quedan todavía a 400 pies vamos a darle vamos a darle demasiado pero ahora en cuanto empiece a ganar velocidad fijaos como vuelve otra vez a trepar como siempre por el ángulo de ataque del avión entonces prácticamente ya estamos ahí arriba descienda y mantenga ah contra que no nos ha cambiado vale estamos por encima habíamos llegado demasiado alto fíjate estábamos demasiado alto porque no habíamos hecho la transición a 2992 la había hecho primero y luego la quité y luego la volvía a poner había que haberla puesto pues no sé en este avión a 15.000 creí que me iba a avisar vamos a bajar pero ya ya que estamos en Klein ya que estamos arriba voy a cortar la potencia de los motores y entonces voy a bajar primero la potencia a 140 de Bbp bajamos a 140 aproximadamente y ahora bajamos las Rpb voy a empezar a descender sigo descendiendo hasta 20.000 un segundito no tanto no tanto no no y bajo las Rpms fijaros que cuando bajen las Rpms la potencia aquí aumenta veis como aumenta vamos a bajar a 2.300 y vamos a mantener unos 32 de manifold que será unos 150 Bbps para hacer el Cruze lo que busco es pasar un poquito de 600 de combustible 600 galones al minuto por motor porque ahora vamos a pasar a Autolid y bajará todavía un poquito más veis como baja un puntito ese es el orden potencia Rpms y metro para no darle demasiado overboost vamos a bajar hemos tardado en realidad pues unas 100 millas si nos fijamos en esto unas 120 millas entre par hasta 21.000 pies con estas características voy a bajar porque me ha pasado 500 pies estamos ya a 180 Rpms pero vamos a cambiar de depósitos en cuanto capturemos la altura estamos en la altura adecuada compruebo con la tabla los valores del Cruze Profile tenemos un peso estimado de 96.000 la temperatura estándar es menos 29 grados y me parece que estamos por encima de más de 10 grados por encima porque estamos vamos a comprobar la temperatura la temperatura externa es de menos esto es 0 esto es menos 20 pues es menos 5 grados entonces primero antes de nada voy a cambiar aquí la posición de del warm vale menos 5 grados entonces estamos 10 grados por encima de Lisa si la temperatura está 100 grados por encima decrease max cruise altitude by 1.000 vale no hay problema máximo cruz altitude estamos a 21 o sea este sería nuestro propay para 95.000 20 estamos perfectos 21 a 22 IAS 182 lo comprobaremos ahora la TAS 264 1.2 de BHP RPM 2300 y BMP vamos a 147 BMP 147 podemos subir un poquito si queremos RPM 2300 un poquito más también lo que me interesa son los consumos con esto vamos consumiendo vale mantenemos ahí mantenemos aquí el BMP un nivel todo bien vamos a 9 millas 2 minutos de llegar al BOR espera oh nos lo hemos pasado ya 2,8 si nos hemos pasado al BOR perdonad tengo que corregir el rumbo el siguiente punto de ruta es el siguiente BOR hemos llegado al BOR ya el siguiente punto de ruta es 097 vamos a abrir a derechas ahí vamos con un localizador con 097 le damos a derechas y ponemos el localizador a 0 9 7 le damos a interceptar que se me ha ido un poco el rumbo poca cosa nos quedamos nos quedamos nos quedamos así nos quedamos giramos a la derecha estamos por encima de 097 pues vamos a ir a rumbo 105 vamos a ir a la derecha vamos a ir a la derecha no voy a darle al nav hasta que la aguja esté más o menos centrada porque si no pega mucho bandazo en la venta centramos en esa posición y ahora en cuanto se junte para acá vale estamos a 600 y lo que voy a hacer es cambiar el depósito simplemente pongo los pumps de los auxiliares si pongo desde aquí 9 second comprobamos que no hay problema esto en realidad se hace uno a uno y se va comprobando pero bueno cambiamos los cuatro depósitos comprobo que no hay problemas y ahora ya puedo quitar los pumps de los principales voy a dejar los segundos porque dice que a partir de 10.000 lo que pasa es que no sé si luego hay que quitar o vamos a compararlo en el checklist de ahora cuando llegamos a Klein y por algún motivo estamos bajando ah porque se me desactivó el el calculador de altura vale vale para arriba cuando antes hice el cambio con el piloto automático se desactivó porque no se puede pasar de piloto automático a giro piloto ni a la inversa cuando tienes este este aparato este controlador no está centrado si no está centrado no toquéis el no cambiéis de giro piloto a NAV porque se desactiva hemos cambiado los depósitos principales y ahora ya estamos pasando de los principales a los auxiliares fijaros que la temperatura ahora al ir en establecido el cabez de cilindro está un poquito por debajo de 200 con lo cual podemos cerrar un poquito los colflops vamos a comprobar los cómodos iguales comprobar que no tenemos lecturas incorrectas de temperatura en unos minutos bien estamos ganando otra vez esa altura que perdí son esos 200 pies no hace falta cambiar carácter y tex de motor porque hacemos una cepada muy suave 235 más o menos esa velocidad que nos hayan dicho que tendríamos que capturar y la aguja del bor está a punto de llegar y centrarse hemos ya cambiado todos los depósitos estamos en cruise voy a dar la checklist para cruise a ver si algo que se me escape lo que podemos hacer es ya poner la altura del aeródromo de llegada en el en el en el reloj de compresión de camino ahora lo hacemos termina de prepar hasta la posición anterior venga hombre mira que tú puedes mira ahí se ha quedado ahí se ha quedado ahí se ha quedado y no se ve más un poquito más hombre un poquito más ups que me paso vale capturo vale ya estamos en posición bamboleo un poco esto es lo que quería evitar para no marear a la peña vale la temperatura de cabeza de cilindro está perfecta ahora en 200 la dejamos ahí miraos como ya esto hostia como como bambolea esto me paso por meterle en último momento un toque estabilízate espera que estabilice y ya el mismo se coloca vale vamos a la raya ya está casi centrada todavía no todavía no espera que esté en el centro centro ya que estoy controlando con esto bien creo que ya localizador y ya se corrige suavemente para la posición y vamos a ver el cruise hemos puesto ya la potencia de cruise mixtura en autolink los call flaps se cierran esto ya lo hemos hecho el CHT se busca 200 grados esto lo estamos haciendo comprobando aquí fuel boost pumps si la presión de si la presión es menor de 22 de combustible se ponen se activan la presión es menor de 22 no se mantiene por encima de 22 va de 6 si vemos que que fluctúa también se pone en on y luego on for one and a half hours after switching tanks deberíamos mantenerlo en on durante una hora y pico mientras los planes están cambiados vamos a comprobar si fluctúa la potencia todo curiosidad si le doy el 1 por ejemplo me baja la presión del 1 no me baja la presión se mantiene por encima de 22 que lindo vamos a quitarlos yo creo que esto no debe estar modelado passenger signs on el wind shield o sea la temperatura ya se lo hicimos antes el anti ice no lo necesitamos ahora mismo no tenemos condiciones de hielo capitan instruments and radio inverter same as first official o sea que yo y él tenemos que tener los mismos instrumentos pero yo eso me haría un poco igual el sistema de bypass ahora lo podemos apagar porque no lo necesitamos estar tirando el auxiliar lo dejamos en off regulamos la presión de cabina al aeropuerto de llegada que es estamos por un lado rayica 97 grados o 95 que le puse aquí 97 grados el aeropuerto de llegada es tiene una altitud de donde está el flying plan flying plan vamos a Karachi porque este es el de no este es el aeropuerto de llegada no puse un alternativo juré que haya puesto un alternativo se me ha olvidado la altura es de 84 pies 84 pies es un poquito más que esto estos son 5000 un poquito nada más el flagman y este debe estar más o sea ahí será esa es la posición si fuera más altura más altura fue el tanks ya lo hemos hecho ah mira aquí da la información la interesante siempre utilice los fuel boosters cuando cambia los tanques high on the tank that is going to be switched off un es que el tío este sale mal el que lo hace low on the tank is going to be switched on main había que haber los puestos en high pero bueno lo pusimos en low switch one tank at a time high y el alternate en low ponemos el fuel selector en alternate y ya está lo que hemos hecho ahora y luego los main fuel pumps when alternate tanks 1 y 4 are in field se usa el cross field switch one side at a time esto lo haremos después y les muestro como se hace a ver alternate fuel bus outboard high and the other low si el que se apaga siempre en high y then vale esto lo haremos después y ya os mostraré como se hace cuando agotemos dentro de una hora aproximadamente estamos o dos porque estamos consumiendo unos 500 600 galones por hora y motor y estaremos 1000 pues una hora y pico este tiene 1500 tiene un poco más entonces quitaremos esto y luego pasaremos esto a crossfit y ya os mostraré como se hace todo eso y ya estamos en posición capturados yo creo que ya todo está perfecto no hace falta hacer absolutamente nada más por aquí y nos vemos en un rato cuando cambiemos los depósitos porque ahora yo creo que voy a cortar creo que había algo que quería comentar pero ya ni me acuerdo está todo perfecto en autolint no creo que haya nada más que señalar podéis invitar a la cabina si se ha olvidado no se que y a lo mejor estoy aquí temperatura de la gente está guardia 70 la temperatura la radio los adf todo combustible ya está todo chachiquiruli pues están en off pues nada nos vemos en una hora o así venga ya sé lo que iba a comentar me acordé simplemente os dais cuenta de que hemos trepado pegados aquí abajo hemos trepado y hemos llegado un poco antes del del board pero no en el donde habíamos dicho esto es obviamente porque hemos trepado menos velocidad la que tenía programada entonces fijaos que yo he creado un perfil aquí en el full report he creado un perfil que he llamado pmdg esto simplemente se hace con este botón o sea miento con este add new iCraft performance data esto si lo tenéis en blanco le dais aquí y podéis rellenar la información pero aquí en current performance que lo vimos antes de salir en el vuelo estaba vacío os acordáis ahora ya tenemos información porque hemos estado volando con este avión entonces nos está grabando nos está cargando la información del avión entonces lo que podemos hacer es darle este botón que se llama merge the recruited performance into recurrent esto lo que significa es que mezcla las características del avión de consumos ahora mismo con lo que tú ya tienes guardado así me puedes ir actualizando entonces le vamos a dar por ejemplo y veréis que el nombre no se lo voy a cambiar porque me sirve como genérico podéis poner el nombre que queráis simplemente lo cargáis al principio y ya está y ahora hay que ignorar ignorar bien el taxi fuel que hemos hecho como es un aeropuerto pequeño le voy a dejar un taxi de 259 o sea 44 43 galones porque bueno esto depende del tamaño del y es muy poca cantidad no influye mucho el average climb speed 190 y teníamos guardado un 183 le voy a decir que lo ignore prefiero porque hoy a lo mejor hemos ido un poco rápido average vertical speed pues hoy hemos trepado a 516 y la última vez que volé trepé a 779 pues yo voy a decir que merge porque como nunca sé si voy a ir más cargado o menos quiero que se vaya acercando al average aunque me dé aunque luego haya que ajustar average fuel flow bueno la verdad es que hay poca diferencia cruise speed at typical cruise altitude esto también lo voy a decir que lo ignore porque yo creo que 239 que es la que me está dando ahora es un poco baja 245 se acerca más a lo que normalmente traemos como cruise fuel flow in cruise 2230 ¿eh? ¿estos galones? ¿por hora? pounds ¿libras por hora? o 2221 la diferencia es mínima pues mira no voy a decir que lo ignore ni siquiera me importa y luego el average de este en speed como te habíamos hecho el descenso pues no nos da información esta es la que tengo grabada yo lo que voy a hacer es ya le doy a todo ya le doy aquí a ok ok y veréis que ahora ¡pum! mirad la raya me ha cambiado y me ha dado una trepada un poquitín más larga de lo que habíamos hecho nosotros que se acercaría más a lo que hemos hecho hoy en el vuelo en función de las características de nuestro avión entonces como como el perfil va a ser siempre el mismo independientemente del peso y del hombre puedes tener uno para avión cargado otro perfil diferente para avión vacío pero bueno en principio con uno más o menos estándar nos va a dar un average y eso es lo que quería comentar ahora sí que me voy a ir a luchar a hacer cositas por casa mientras el avión sigue volando solo le he dicho al caballero este que es en cargo de las radiocomunicaciones para que no me corte el control y en un ratillo dentro de una hora volveré a ver cómo va la cosa y podemos pasar a la siguiente fase del vuelo venga nos vemos en un minuto bien llega ese momento para todos esperado el avión en el que tenemos que cambiar cerrar el depósito fijaos que tenemos el 1 y el 4 a punto de terminarse pero todavía no tenemos unos 700 no más 850 galones en los depósitos 2 y 4 bien aquí debemos de tener fijaos que en el 1 y el 4 la aguja marca aquí un 2 de 200 con lo cual debemos de tener ahora mismo 100 y pico y aquí 100 y pico también un poquito más de 100 y pico se puede confirmar teniendo aquí al managed hangar y comprobando que quedan 180 y 164 1 y el 4 vale y también pensado otra cosa estamos consumiendo unos 600 y pico galones por hora con lo cual cada minuto consumimos 6 galones por tanto 60 galones son perdón si cada minuto es un galón son 10 galones cada minuto son 10 galones 10 minutos 100 galones con lo cual 100 libras no galones libras 100 libras tardamos unos 10 minutos en consumirlas entonces lo que podemos hacer es poner una vez que tocamos el 8 poner aquí el cronómetro a ver como se ponía el cronómetro así para que nos marque 10 minutos si no queréis si queréis ir con la tab apagada porque sois muy puristas se puede hacer de esta manera en cuanto veáis que queda aproximadamente pues esto pues ponéis el cronómetro para no despistaros y vamos a esperar unos 5 o 6 minutos entonces que es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es cerrar el 1 y el 4 perdón el 1 y el 4 y mantenemos el 2 y el 3 en crossfit algunas consideraciones con respecto a cómo funciona el crossfit de este avión el crossfit no sirve para rellenar un depósito vacío como por ejemplo pasaba con el B-17 en que podías equilibrar los los depósitos vacíos rellenándolos desde otro depósito y hacer transfers de combustible en el que cosa más chunga ha hecho ahí el en este no funciona así como funciona es de la siguiente manera imaginar que estos dos tuvieran una línea pan y aquí está el motor 1 pues el motor 1 puede ser suministrado por este y por este el motor 2 por este y por este el motor 3 por este y por este el motor 4 por este y por este lo que pasa es que si ponemos el crossfit en la posición 1 estos dos se combinan con lo cual esta línea de 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 alimentación del depósito 2 y esta línea de alimentación del depósito 1 alimentarían ambas a ambos motores y en la posición 2 estos dos alimentarían a los cuatro motores con eso que se consigue si por ejemplo queremos que solo consuma el motor 2 podemos poner el crossfit para los dos motores derechos y cerrar este depósito con lo cual el motor 4 no perdería alimentación estaría alimentado por el motor 3 y el motor y el depósito 4 ninguno de los dos estaría suministrando y perdería combustible entonces es así como funciona bien vamos a ver el 4 ahora porque el 4 era el que estaba más bajito yo creía que estaba menos pero es por el ángulo podemos comprobarlo aquí viniendo aquí que ya tenemos el 123 todavía ha pasado dos minutos vamos a comprobar que es correcto vamos a esperar unos 8 minutos porque estaba como en 160 con lo cual unos 8 minutos será bien 2 minutos han pasado 2 o 3 pero bueno y 718 y vamos a hacerlo sin mirar digamos y cuando estemos cerca del 1 haremos el transfer pues voy a ponerme en la posición esta en el que puedo ver los depósitos y pero voy a levantarme están las cosas estas en medio ahí veo fijaos veo el 1 y los depósitos selector con la rueda del ratón para adelante y para atrás entonces los pumps como tienen que estar vamos a empezar con el cuadro cuanto ya damos de tiempo todavía no vamos a poner un poquito más todavía puede bajar un poquito más la aguja con dejarlo más o menos dentro de 100 veamos que la aguja aguanta bastante y como he dicho los últimos 100 galones son 10 minutos con lo cual 10 minutos es un montón de tiempo y además lo hacemos ahora mientras estamos volando en crucero que no tenemos ninguna complicación todos los motores están bien todo está tranquilo pero un poquito más casi hubiera sido mejor que hubiera sido un reloj digital creo yo ahí todavía vemos el depósito ya no ha llegado a 0 y el reloj todavía no ha llegado a 10 estamos a punto voy a llegar a 10 minutos entonces vamos a hacer el transfer entonces lo primero que vamos a hacer como dije antes es no es este el botón es le damos al crossfit de la zona 2 entonces ahora mismo estos dos se están suministrando al motor 3 y al 4 entonces vamos a cerrar este es el que se cierra el motor que se pierde siempre tiene que estar en high entonces estamos con el alternativo high alternante 4 high es el que vamos a cerrar y el que gana en low entonces como el que gana es el izquierdo lo hacemos así hacemos el transfer y cerramos el 4 en off entonces ahora mismo el 4 ha dejado de suministrar y el alternativo 3 perdón no el 2 el 3 está suministrando tanto al motor 3 como al motor 4 vamos a repetir lo mismo con el otro depósito vemos que todo está normal de presión cambiamos hacemos lo mismo el 1 a high y el 2 a low bajamos aquí y hacemos primero el transfer si no cerramos un motor nos quedamos sin combustión para ese motor sin alimentación y cerramos el 1 bien entonces ahora hemos cerrado el 1 y el 4 y hemos mantenido el 2 y el 3 suministrando a todos los motores entonces vamos a ponernos en la posición de piloto vamos a comprobar que efectivamente hemos cerrado el 4 con 84 libras han pasado ya los 10 minutos que ya hemos calculado vamos a resetearlo para cuando luego hagamos lo siguiente hemos parado fijaos el 1 este 93 y el 4 este 84 ya no se mueve en cambio fijaos como el 2 768 768 717 y el 7 y el 3 digo 739 738 estos dos se están suministrando entonces en principio si todo está bien me refiero si todo está bien modelado ahora al estar consumiendo porque esto es lo que nos da es lo que consume cada motor no los depósitos entonces ahora mismo si vemos que la corriente de combustible está en 600 por tanto estos dos depósitos se están consumiendo al doble de rápido con lo cual si tenemos algo más de 600 galones libras perdón 600 libras algo más 700 aproximadamente si antes con 600 libras teníamos para prácticamente una hora de vuelo ahora con esta mitad solo tenemos media hora con lo cual hay que tenerlo en cuenta si queréis podemos volver a poner el cronómetro en marcha para acordarnos que tenemos media hora más de vuelo con esta configuración de depósitos o podemos anotar la hora o ir mirando aquí revisando pero vamos importante acordarse de que tenemos media hora de vuelo entonces lo que voy a hacer es ahora parar el vuelo quitar perdón los pumps que ya los había terminado con esto y vamos a también hemos ganado velocidad porque hemos consumido vamos bajando mucho el peso y lo que vamos a hacer ahora es seguir con el vuelo y en media horita cuando ya estén agotados los depósitos alternativos 2 y 3 volveremos a iniciar la grabación para mostraros como se pasa de esta posición ahí a utilizar los principales de nuevo venga nos vemos en media horita bueno nosotros en nada pero yo en media horita bien han pasado como veis 25 minutos algo menos 23 minutos por cierto que antes dije 10 minutos no 5 5 minutos el 1 son 5 minutos el 2 son 10 minutos cada bloque son 10 minutos ok han pasado ya 20 y tantos minutos y fijaos y fijaos que ya prácticamente hemos ya estamos llegando a los 100 ahora obviamente como dije antes consumen al doble de velocidad con lo cual tenemos que andar un poco con ojo de todos modos tenemos el 3 lo veis ahí el 3 está ya bajando y tendremos unos 110 120 libras voy a ponerme en la posición de bueno a ver si lo puedo hacer de una manera cómoda voy a relajarme un poquito vamos a ir preparando la cámara voy a subir aquí pues ahí los depósitos aquí no se ve o veo una cosa o veo la otra vale estamos llegando a 100 voy a esperar a que baje un poquito más entonces lo que vamos a hacer es pasar ahora otra vez todos los depósitos a principales estos están apagados este está en el alternativo alternativo y este está apagado y estamos en el crossfit obviamente ahora no podemos quitar el crossfit porque quitamos el crossfit y los depósitos que están apagados no suministra a sus respectivos motores con lo cual lo que tenemos que hacer es primero pasar a los principales y después quitar los crossfit lo que vamos a hacer es pasar el depósito 2 y el depósito 3 que están apagados a main ambos están apagados y ambos pasan a main entonces para hacer eso vamos a empezar motor a motor entonces vamos a empezar por ejemplo con el motor por ejemplo vamos a empezar por el lado izquierdo que es el que tenemos más vacío vamos a esperar un poquito a que el depósito este empiece a bajar del todo pero vamos a empezar por ejemplo con el 4 el 4 está en está en vacío ponemos el main está en perdón alternativo ponemos el main entonces tenemos que pasar el 4 a main el 4 que está apagado no hace falta que le demos a nada imagino y el que gana sería el el 4 main pasamos a low y pasamos a main vale vemos que no hay problema es hora que estamos suministrando quitamos el crossfit crossfit atrás todo va bien vale entonces ahora el 4 ya está suministrando ahora lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo con el 3 vamos a esperar un poquito a que consuma algo más espera un poco a que consuma algo más o podemos ya pasar directamente entonces como vamos a pasar el 4 del main el que cierra que es el el 3 perdón el que cierra el high y el que gana el low comprobamos que todo está correcto y pasamos vale ya tenemos el 2 vamos a cerrar y cerrar ahora tenemos el 2 y el 3 el 3 y el 4 suministrando los motores 3 y al motor 4 sin problemas ok es un combustible perfecto en los dos motores pasamos al otro lado para hacer lo mismo con el motor 2 y el motor 3 entonces lo primero que voy a hacer es abrir ya el 2 el alternativo yo no sé si voy a ponerlo está cerrado pero no sé si voy a ponerlo en main voy a ponerlo por si acaso voy a ponerlo en high el 1 el alternativo en high y el main en low y pasamos al main ahora estamos suministrando y quitamos el crossfit todo va perfecto apagamos apagamos y ahora lo único que nos quedaría es el 2 que sigue bajando un poquito el 2 pero es el 2 ahora está suministrando al suyo el crossfit ahora lo hemos quitado entonces el 2 va a pasar del alternativo que ponemos en high al main que ponemos en low lo pasamos a main y quitamos comprobamos que la presión va bien volvemos a posición de piloto y ahora como veis hemos dejado los 4 depósitos bueno pues por alrededor de 100 litros de 100 perdón de 100 libras y estamos consumiendo solamente combustible de los principales vamos a ver ahora en el load manager que efectivamente pues hemos dejado el 1,93 101 104 84 error de 100 libras y fijaos que no se mueven y los que están bajando ahora son el 1 el 2 el 3 y el 4 y están ahora dando combustible esos motores y ya está seguimos con el vuelo seguimos con el vuelo estamos ya alcanzando el siguiente board que es el 117 después tomaremos un rumbo 110 y ya iremos directos para empezar a aterrizar en Karachi con lo cual voy a cortar ahora otra vez y ya nos volvemos a comunicar hay un poquito de nube pero no veo que haya ningún tipo de problema con hielos por cierto parece que todo va bien si hubiera algún problema con hielos aquí tenéis los controles de antihielos el pitot ya está funcionando y este es el master para la cabina que veis que aquí está funcionando y aquí tenéis un indicador no sé si es presión o temperatura pero vamos de que funciona el sistema es temperatura porque está al grados aquí si tuvieras algún problema con el airfall le damos aquí fijaos como sube la presión y la temperatura de la cola podemos calentar si tenemos algún tipo de hielo luego tenéis aquí el propeller para las hélices esto es un deshielador del carburator si tuvieramos algún problema en el carburador que no pudiéramos solucionar con los calentadores normales de aire podríamos utilizar estos calentadores eléctricos son como de seguridad y bueno estos son los depósitos para el combustible para calentar los antihielos y luego tenéis también este sistema de aquí para la cabina para los cristal y luego el radon que no sé lo que es anti-aising radon pero vamos esto es como funciona aquí los sistemas y bueno vamos a seguir y hablamos en el en cuanto estemos ya preparados para empezar a descender nos vemos en un ratito vale he contactado he abierto un poco la grabación porque fijaos una cosa me he metido en la nube a menos 10 grados sin tocar nada de motores y de repente la velocidad ha caído a 160 he encendido los calentadores a ver si este es el problema no veo ninguna queda de presión de admisión que eso podría indicar un problema de temperatura en el carburador de hielo entonces voy a calentar a ver si otra caída si seguimos perdiendo velocidad yo no sé si puede ser tenemos viento de frente 24 nudos pero no es excesivo el viento que tenemos vamos a poner el localizador por cierto que vamos a pasar el motor 140 y no sé cuál puede ser el problema estamos perdiendo si estamos perdiendo presión de admisión yo creo que estamos perdiendo un poquito de presión de admisión puede ser un problema de temperatura del carburador la temperatura de los cilindros ahora el nubio tan rápido empieza a a resentirse no refrigeramos también estamos he puesto el I-Fall Heater y voy a poner ahora también aquí el a ver si esto ayuda el anti-eisen hemos caído a 140 y hemos perdido un poquito de presión de admisión seguimos RPM van bien voy a poner los propellers de I-SER por si acaso tenemos algo de hielo montado en las hélices estoy esperando a ver subir la velocidad en algún momento tenemos aquí el indicador de temperatura temperatura de cabina fijaros ha bajado un poquito no no está correcta Heater Inmission Selector vamos a probar a ver si esto ayuda vamos a hacer todos los calentadores estamos perdiendo velocidad por algún motivo los calentadores de temperatura del carburador van bien vamos a ver temperaturas de todo va bien presión del agua frío estamos a menos 10 tampoco es una temperatura muy alta el carburador GID está abajo podría ser ese el motivo pero normalmente no tenemos que tocar el calentador de carburador salvo que veamos una bajada en la presión de admisión que no es el caso presión del agua y te va bien todo en la temperatura de la GID te va un peregrino pero ya la estoy bajando lo cual no entiendo por qué de repente hemos pasado a ciento treinta íbamos a doscientos y pico y hemos bajado un montón la velocidad de hecho hemos incluso perdido algo de altura voy a volver a calibrar el altímetro estamos perfectos ahora estamos trompando de nuevo y no sé exactamente cuál es el motivo o qué es lo que estoy haciendo mal otra vez a menos vamos por debajo de ciento cuarenta y vamos por ahora al pasar la nube ha sido al pasar la nube ahora estamos otra vez cogiendo el rumbo el pitot está funcionando esto nos puede dar información sobre los ahí está funcionando los antihielos están en marcha por eso dan electricidad entonces es que tiene que calentar primero y ahora parece que volvemos otra vez a ganar velocidad bueno también es que hemos salido de la nube pero eso es una cosa muy extraña hemos cogido la nube de repente hemos empezado a perder velocidad sin parar pero la presión de emisión se ha mantenido igual consumo es igual la BMP igual todo igual lo único que hemos perdido es velocidad de repente una cosa un poco extraña no lo entiendo no sé lo que ha pasado me he mirado el vídeo de los antihielos pero no da no da ninguna información extra aparte de que si tienes hielos enciendas estos aparatos siempre que estamos hablando de velocidad de nuevo que me aspen si entiendo como funciona vamos a apagar otra vez los sistemas porque poco a poco vamos recuperando la velocidad que teníamos antes pues no sé no sé muy bien como como funciona porque si miramos afuera yo miraba exteriormente y no encontraba ninguna señal de hielo en ningún elemento del avión ni de congelación es cierto que tenemos un poco de viento del frente frontal pero vamos que no es no es nada para perder tantos tanta velocidad indicada muy raro bueno parece que hemos pasado esa posición y retomamos el vuelo tenemos que dar un buen ratillo para llegar venga ahora nos vemos perdonad que vuelvo otra vez a interrumpir pero es que he visto que efectivamente el manifold de ahora que hemos pasado la nube sí que ha subido un poquito había subido o bajado un puntito de presión del manifold con lo cual es importante saber en todo momento cuánta presión de admisión llevamos en este caso llevamos 37 38 39 y 39 en uno un poco bajo el suelo el problema que tiene es que si subo el 1 me baja el 4 habéis visto pues voy a poner el 1 voy a bajar el 4 y el 4 toca menos voy a subir el 1 un poco voy a bajar el 4 subir el 4 a 9 voy a subir el 1 9 y creo que haciéndolo así se cambia menos bueno a lo que iba ahora sí que veo que quizás se ha subido un poquito la presión de admisión y que eso podía ser un ejemplo un toque de que el carburetor estaba muy frío y estaba creando algo de hielo eso se puede corregir antes de entrar en la nube pegándole un toque al así el carburetor lo subimos hasta la mitad el de un motor tenemos las temperaturas del carburador aquí que no se ven veis que sube esa primera aguja también me marcará ahí lo que pasa es que el carburador tiene una temperatura crítica para la formación de hielo que por encima de esa temperatura y por debajo de esa temperatura no se forma yo creo que la temperatura crítica es la parte de color amarillo ahora lo llevamos a 20 grados fijaos hemos perdido un poco de presión de potencia ¿por qué? mira, si se pone amarillo rojo vamos a bajarlo de nuevo ¿por qué? y ahora lo bajamos de nuevo y a lo mejor antes de entrar a la nube si hacemos esto se mantiene en condiciones óptimas pero es que por debajo de la raya amarilla está tan frío que tampoco creo que se forma hielo porque la humedad no está pulverizada no se consigue pegar a las parades del carburador si eso es lo que yo creo con lo cual cuando está en amarillo está en negro eso significa que se puede formar hielo o el carburador pero si está por debajo como veréis ahora bueno, lo podéis ver en el resto de los motores en principio no son condiciones de formación de hielo por la sencilla razón de que está excesivamente frío por eso está en verde entonces yo no sé muy bien cómo porque a la espera de que saquemos saquen un vídeo explicando el funcionamiento óptimo de temperaturas de carburador y etcétera un vídeo avanzado por lo menos eso pasa en las avionetas cuando vas a entrar a la nube le pegas un toquecito y luego la cortas para que se mantenga caliente pero vamos no estoy muy seguro de cómo funciona ese sistema lo que sí tengo claro es que por debajo del amarillo y por encima del amarillo no se forma hielo lo que pasa es que fijaos que cuando lo tengo en 20 se me pone de color naranja aquí pone catastrofe y strange range pero yo no creo que ese sea el caso creo que el carburador funciona de una manera distinta alza la temperatura del 4 estoy cerrando el 4 está como mal refrigerado no pasa de 200 esto podía cerrarlos todos un poquito ahora tengo un botón y me los cierra todos a la vez a ver si leemos temperatura por encima de los 200 aquí ahora bueno pues eso era lo que quería mostraros nada más venga ahora sí que corto y nos vemos fijaos como tenemos un poquito de hielo formado en la parte frontal del avión se puede ver incluso también en la cabina un poquito de hielo en las superficies y eso es lo que puede hacer que no vayamos a la velocidad del fuego vamos a encender dentro los antihielos si vemos que cae la velocidad como estamos viendo aquí pues simplemente damos a airpond también el oxidizer por si acaso y yo creo que los carburators no necesitan la presión mientras no haya una bajada notable de presión de emisión no hace falta encender los pitos y las temperaturas aquí que nos marca están por debajo de las temperaturas críticas vamos a ver si sube un poco la velocidad estamos ya casi llegando voy a cortar otra vez porque te voy a quedar bueno pues unas 50 millas hasta que empecemos el descenso son las 7 de la tarde está anocheciendo he puesto las luces y lo que sí voy a hacer es esperar a que me den las instrucciones el ATT no voy a empezar a bajar como hago muchas veces sino que voy a pedir que me den las instrucciones el ATT si nos fijamos vamos a ver cuál es la situación del aeródromo podemos verla ahora si vamos al aeropuerto nos están diciendo que mira hoy las preferentes son la 07 y 07L hiciese una pena porque el otro día que hice pruebas aterricé como el ILS aquí y el ILS que te marcaba me marcaba las este ILS pero estamos viendo en el lado opuesto vale entonces no vamos a entrar por el ILS sino que vamos a entrar por el BOR 11210 vale y entonces para entrar en la 07 pongamos que nos dan la L pues tenemos un rumbo en principio vamos hasta aquí hasta esta posición pero vamos el rumbo de entrada es para evitar el imagino la ciudad pero el rumbo de entrada es tenemos que hacerlo a mano el rumbo de entrada a la pista es 07.4 07.4 entonces lo que podemos hacer es venirnos en este rumbo en este rumbo en este rumbo perpendicular a 07.4 cuando ya estemos llegando y tomamos desde aquí cuando alcanza 07.4 o podemos venir a este BOR miramos luego izquierdas este BOR a cuarta distancia este BOR no está adentro está a 20 y tantas millas pues venir y luego aquí una vez que lleguemos aquí miramos a izquierda para interceptar el BOR de la 07.4 de la 07.4 de este lugar también podría ser una opción venir hasta aquí creo que el approach que me da es este pero cuando lleguemos a ver qué nos da si nos da la 07.5 la 7 la 7 entraremos por esta izquierda o derecha y tenemos que entrar casi uno de tarde 07.4 ya lo decidiremos venga nos vemos ahora cuando empezamos a bajar estamos llegando ya casi a 100 millas quedan estamos haciendo 3 millas y es cuando en este punto yo empezaría a ya descender anocheciendo pero vamos a permitir que sea el ADC el que nos controle en esta ocasión voy a ir revisando el descenso GPS flight plan no tenemos el GPS descenderemos a 1000 pies por minuto la mezcla la mantendremos en Autoline el carburator kit no hace falta ponerlo los cold flaps cerrados los tanques en main tanks están el crossfit apagado ya está la previsualización ya la comprobé el control de calentador de parabrisas está comprobado el anti anti ice comprobado lo tengo activo eso ha sido un rayo una tormentilla entrando solamente llevo el air hold que creo que con eso ya va siendo suficiente estamos a 190 los blowers los tendremos que cambiar los hidráulicos y hidráulicos y los passenger sites a request los voy a apagar ya bueno voy a dejarlo aparte por si acaso lo necesito y voy ahora ya a centrarme en la llegada que como hemos dicho antes si me dan la que probablemente me den a no ser que haya cambiado que puede cambiar porque de aquí a que entremos hasta hoy de aquí puede haber diferencias en viento lo que sea si no voy a tomar como referencia este punto y entrar y entonces vamos a ir directos hasta aquí y luego giraremos izquierdas para tomar para todo muy claro y nos dejamos de lío 2.44 lo voy a poner aquí en el en el board todavía no nos lo marcará porque estamos lejos tengo puesto que sea el primer oficial el que comunique con ahora me va cifra 5 ¿qué está pasando aquí? estoy girando 13 ah no no 51 está bien aquí tenemos que ir al 2 y aquí en 4 4 2.44 lo activo no leeremos todavía porque estamos lejos parece que sí que hay una tormentilla a ver si me da información de metrológica de ahora esta estación es de la una por azulú o sea hace una hora o así por debajo de 7.000 bueno hay algunas en 0.2.0 y scatter de a.000 visibilidad 7.000 metros en hostagal y viento de 9 nudos de rumbo 0.6.0 o sea que nos darán la 7 nos darán la 7 para entrar estamos por aquí pero esperemos a que nos den información mira ya vemos la línea de costa y nos va marcando aquí el el BOR entonces lo que voy a hacer es pasar a a piloto automático en vez de ir al directos voy a mirar para irme al BOR voy a mirar y me voy directo al BOR y a partir de ahí ya cuando me manden bajar intentaré bajar a tiempo vale hacemos el giro piloto bajamos al BOR y es 0.74 voy a poner el 0.74 que es el rumbo de entrar en pista 0 7 4 y a ver cuando nos pasan a control y nos piden que pasemos a bajar espero que pronto porque este avión baja a mil pies si no daremos una vuelta o daremos un tiro o lo que sea en teoría deberíamos empezar ya abajo estamos del BOR a 80 millas y el inicio del descenso sobre nuestro plan de vuelo es a aquí a 78 pero eso es para llegar al BOR al BOR bajaremos a 3.000 y luego entraremos por el ILS perdón no por el ILS por el BOR estamos a 78 millas y aquí la TCE no nos comunica podemos pedirle ya empezar a descender pero el otro día ya nos daba la información después que tardamos en llegar el otro día cuando lo hice este vuelo anteriormente fuimos prácticamente hasta aquí luego lo que hicimos fue descender en rumbo 90 para luego virar izquierdas y entrar en pista pero perfecto estamos ya pasando el punto de descenso te deberían de poner un botón que te permita decirle al ATP oye mira que es que llevo un avión de los años 50 ¿te importa decirme pedir darme permiso para descender ya? bueno voy a pedirle directamente cuando le pido un decrease luego me hace eso de que me mantiene en altura hasta donde le den la gana voy a ver si nos da permiso para descender o si no lo que podemos hacer es irnos hacia el BOR directos irnos hacia el BOR y luego virar izquierdas y hacer un alejamiento en rumbo 180 y luego virar izquierdas para entrar podríamos hacer eso también porque el rumbo está claro es 90 180 con 30 más nos llevamos rumbo 270 si esto es 70 y el rumbo de pista es 70 y algo 34 o 7 vamos si le damos rumbo 180 luego miramos a izquierdas y entramos directos también puedo hacer eso si le damos a hacer eso vamos a ir directos al BOR para que me dé vida a descender y cuando me pida descender ponemos rumbo 180 a ver en que momento nos dice que empecemos a descender de 21.000 pies ahora joder bien pues comunicamos vamos a empezar a cortar vamos a ir a cortar a volver al rumbo que habíamos puesto antes pongo directos al BOR y ya no pegamos de tantas heridas y vamos a bajar a 90 de presión de emisión con los cuatro motores tenemos que cortar bastante más bien dejamos el rumbo al BOR cortamos y empezamos y empezamos a descender a 1.000 pies de descenso tenemos que bajar nos ha dicho a 11.000 vamos a bajar un poquito más de 1.100 vamos a ir a 1.200 a ver si podemos este avión baja a 1.000 pero vamos a mantener las RPMs tal cual están por ahora y la presión de emisión en 90 expedite your strength me voy a cagar en tu madre un poco más rápido de lo normal a ver si no nos embalamos excesivamente nos ha pedido bajar a 3.000 y ahora vamos a hacer gestionar el avión vamos a decirle ya a la gente que que se siente y se ponga los el cinturón de seguridad vamos a comprobar las temperaturas de carburetor porque ahora obviamente empezarán a bajar lo que voy a hacer es cerrar los core flaps sincronizarlos y cerrarlos vale hemos bajado ya a 19.000 un puntito más y ya veréis como en cuanto llevemos a 11 me va a decir que baje más baja más baja más baja más baja más baja más es que están subiendo los blowers o sea perdón la presión de emisión pero nos va un poco igual porque ahora vamos a cortar con el vamos a cortar vamos a ir cortando pero también vamos a quitar el supercargador el supercharger cuando llueve el momento la velocidad es bastante elevada la temperatura el carburador ahora mismo está en crítico de congelación vamos a quitar por cierto el air vamos a ver si la temperatura sube de la que vamos bajando si estamos ya a 0 grados pronto pasamos a calentador de 0 a 10 17000 parece que hay un poco de tormentilla un rayico ahí 3.000 vectores visual runway 07 vale nos da la visual en la 07 la left perfecto lo que esperábamos nos da la 7 left nos dice que bajemos a 2100 entonces ahora lo que voy a hacer es bajar a 3000 en principio haremos una entrada directa si podemos si podemos estamos yendo a este board y prácticamente cuando lleguemos a 07 4 vamos a entrar vamos a tener ya final pero más rápido no podemos descender 16000 voy a quitar los blowers a donde pasa quito el primer supercargador hasta cuánto me baja me baja mucho vamos a quitarlos todos a ver qué pasa irá subiendo también de presión ¿eh? aunque deberíamos de bajarlos en 12.000 que es el momento en que se cambian solo quiero hacer pruebas a ver qué pasa rpms 2200 voy a cortar un poquito de rpms para el descenso al bajar la presión al bajar la presión de admisión obviamente ya cuesta más tirar del avión 15 vamos a poner ya UNH local 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 para la derecha izquierda para buscar para buscar el bord del perdón el ADF 14.000 13.000 creo que nos vamos a quedar un pelín cortos empiece a subir detrás de la presión de admisión Voy a ir mirando a ver el checklist, a ver si me da algo que no esté haciendo. Descend, engine supercharger en el Low, Missile Control Set, Atimeter Set, Main, Rospido, Tabinar Hidraulic, el Hidraulic va a On, su ciclo ponía el Medist y no lo puse. Wind Flush to 30, todavía no. Y Landing Lights a 140, Stender. Seguimos bajando, 12.000, y el rumbo 074, que enseguida lo alcanzaremos. O sea, estamos ya prácticamente llegando al sitio, si os fijáis, y aún nos falta un montón para descender. No puedo descender más rápido que esto, caballera. Pues creía que era pasado por haber cogido un alejamiento de 1.80. Y luego virar a izquierdas para tomar. Aún tengo sitio para hacer eso. Vamos a irnos, estamos todavía a 11.000 pies. Estamos ya alcanzando el lugar en el que tendría que virar, y todavía estoy muy alto. Lo que voy a hacer es ir a derechas, a 1... Vamos a irnos a 1... perdón, a 2.70. Entonces os lo muestro aquí. Si ahora nos alejamos a 2.70, y luego giro a izquierdas, puedo tomar el rumbo. Estoy todavía a 32, y en 10 millas no voy a bajar los otros 7.000 pies que me necesitaba bajar. Perdón, 7.000 pies. Entonces os voy a irme a rumbo a 2.70. Un par de minutos. Hasta llegar, por ejemplo, a 5.000 pies. El 7.0 lo tenemos aquí. Seguimos puñando a 9.000. Vale, a punto de alcanzar 1.70. Centramos. Pues la idea es la siguiente. Cogemos 2.70. La pista está aquí. Y el rumbo que tiene es este. O sea que esta es la línea. Esta línea azul sería la línea para pillarla. Los remoto 7.0. Tiramos. Y ya buscamos el... Buscamos el rumbo. 9.000 pies. Fijaos como ahora ya hemos vuelto a subir otra vez la presión de admisión a 90. Seguimos bajando. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 6. 6. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. Ahora hemos pasado la línea, esta línea, y iremos a capturar. Ya quedan 3.000 pies, vamos a 7, vamos a 40 millas, vamos a dar la vuelta allá porque estamos muy lejos todavía, vamos a girar a la izquierda, en realidad vamos al board y a partir de ahí ajustamos, vamos a iniciar ya, vamos a tener tiempo de sobra para preparar el avión, 6 mil, La velocidad muy alta, con el 4, con el 1, con el 2, con el 3, parece que le cuesta más, al 3, tiramos, tiramos, recuperando el giro, pero no tan abrupto, vamos ya casi en el sitio, vamos a centrarlo, y le damos a dar a NAV, pero en este caso no vamos a bloquear el altímetro, porque no vamos con Approach, vamos con NAV, entonces vamos a tener que hacer el descenso manualmente. No tenemos tampoco un indicador de altura, vamos a tener que hacerlo de manera visual. Vale, a ver con qué luz se ve mejor el exterior de las 3, obviamente con todo apagado se ve mejor, con Float, que es demasiado luminoso, vamos a poner entonces el este, es el menos intrusivo. Vamos ahora directos a pista, y nos va arrancando el humor, vamos a ir hasta 3000, y ahí nos vamos a mantener con el tren. Bien, estamos a 42 nudos, vamos a ir gestionando el 2, el 3, vale, 4500. Vamos a subir un poco las RPM, un poquito a poco. Y voy a abrir un poco los radiadores, porque vamos a ir metiendo potencia paulatinamente. Yo no tengo en visual la pista. Estamos a 11 minutos todavía de llegar al borde, son las 8 de la noche, y, como podéis ver, lo que estamos haciendo es girar, y con el navegador capturar para ir a este borde aquí. A este borde aquí. A rumbo, el rumbo que me da aquí es 064. Vamos a repitar los 100%, vale, 3000, como quedan son los 500 pies, vamos a preparar un poco hacia arriba, y vamos a mantener, no tanto, no tanto, no tanto, pero hay que perder velocidad. Un poquito de chicha, ahora que hemos cortado RPM, vamos a apagar un poquito más de chichinha, vamos a poner la rienda, Entonces lo quería subir, a esta. Vamos a aumentar las RPM, también, otra vez. A los 400, ahí. Y presión del 1 y del 4, el 2 seguimos bajando a 3.000 0.74 compruebo el board que tengo activado es el 112.10 es una pena no tener ILS no voy a descender como me pide me voy a quedar bloqueado a 3.000 hasta que vea la pista no veo la pista no será aquella de ahí porque entonces voy completamente fuera de rumbo no, eso que estoy viendo aquí es esta de aquí luego ya esta de aquí atrás vale, estoy a altura voy a ponerme en la altura voy a mantenerme a 3.000 veo la pista ahí así que no sé si la veo no veo nada, ya hay nada ahí hay una pista y la nuestra tiene que estar por esta zona vamos a mantenernos a 3.000 pies mantenemos un poco más de presión vamos a ver los 400 si no es la potencia a 3.74 podemos bajar flaps subir un poco el morro para que me pierda algo más de velocidad y cuando vea la pista directamente paso a... la pista no la veo no será esto de aquí porque estamos completamente fuera de rumbo bueno, tenemos delante el borde o sea, en principio tiene que estar correcto sé que hay una pista antes a la izquierda y otra adelante estoy bajando vale, estamos bajando de velocidad voy a ir a mano me fío más de mi que ahora del... bueno, no, la verdad es que la altura porque no veo la pista ¡ah! es esta de aquí, mírala ya la vemos vale, vamos a quitar ya veo la pista control vamos a poner el primer punto de flaps vale, vamos a mantener voy a meter un poquito más de potencia porque voy a subir la presión a las árboles a los 400 la mezcla, se me ha olvidado, por completo mezcla enriquecida descenso vamos a descender un poquito ya muy bien hacemos la pista las papis nos estamos yendo a la izquierda con un poquito en bajos vamos a equilibrarlos hacia la derecha 160 aquí damos los flaps vamos a poner el 15 estamos a 18 millas todavía el 1 un poco más bajo y el 4 un poco más bajo y el 3 y el 2 vamos a la derecha y te lo vas a decir con el tiempo pero no quiero defender a 1 vamos extendiendo a 3 bien, vamos a meter el flaps para crear draft cuando hacemos a 10 millas bajaremos el tren podemos bajarlo ya una cosa menos de la que me preocupa la temperatura abrimos un poco los radiadores empezamos extendiendo ya no le doy a las papis y aquí un parón ponemos en otro punto de flash para ir cortando abajo todo ponemos el los pumps deberíamos ponerlos pero no tengo un botón y subir ahora las manos para los pumps abajo así medio segundo se puede conseguir la luz de landing ya abajo ahhh 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 desde el landing KLM6 airport en 12 miles en 12 de octubre maintain present heading and altitude report runway in sight ponemos otro puntito de flaps mantenemos 120 un poco el que quieras que se me da mucho el avión KLM6 airport KLM6 airport el viento KLM6 airport KLM6 airport a 12 miles west of Karachi maintain present heading and altitude contact KLM6 airport KLM6 airport en 118 airport en 123 que se me da mucho en 126 maintain present heading and altitude tower 118 decibel KLM6 airport KLM6 airport KLM6 airport KLM6 airport KLM6 airport 1500 left approach mismo a la izquierda le da a subir a cielo en el manifold suavemente le da un poquito más de potencia por algún motivo si observemos también estoy perdiendo mucha velocidad necesitamos un punto de flaps y ganamos algo de velocidad voy a intentar no perder excesiva velocidad hay bastante viento de frense yo creo vamos a la velocidad 110 un poquito más de chicha el motor un pelín nada más completamente de lado y no veo las papis si estamos altos o bajos y el avión lo llevo de lado completamente un poquito más 8 nudos un poco más de potencia vamos a subir las RPM otros 500 un poco más de potencia porque se me cae un pelín tengo un punto de flaps paso flaps a a 20 así coge velocidad un poco más un poco más de drag voy crezando ahora estoy a mis pies bajo yo creo he bajado los flaps del tren demasiado el tren hay que bajarlo cuando estés más bajo es que cae, 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 cae cae el otro día cuando dice pruebas lo haces todo más pronto y no se cae pero mira como lo llevo al límite lo llevo a 90 y he quitado flaps porque si no se me cae el suelo ¡epa! están diciendo baja, baja, baja y en realidad como lo llevas demasiado abajo luego como este como esta como esta características de descenso no lo bajas vale vamos aguantando así con un poco de flaps ahora para que me aguante vamos a aguantar porque en la primera veo una verde veo una blanca pero en la segunda son todas rojas no voy a quitar nada no voy a quitar el motor porque lo llevo al límite del stall ahora mismo vale veo una por fin una blanca venga la segunda blanca la segunda blanca la segunda blanca coño estoy en en potencia de descenso es que se me manda huevos eh vale segunda blanca mira la velocidad que llevo el agua es brutal hay que llevar los morra abajo pero si los morra abajo se va flaps vamos a cortar vamos a cortar un poquito de potencia un poquito con cuidado esperamos buscamos el morra abajo ahora si si yo creo que es que llevo una agua incorrecta bien ahí esta es la posición vale ahora lo mantenemos así esta es el centro de la pista los apelizajes son trikis he subido un poco demasiado quizás ahora pero lo tengo ahí vamos a abrir voy a la pista y ahora ya podemos cortar con suavidad para no que para que no entre los anti para que no entre el el auto fader me ha entrado uno el motor el motor no se ha cortado demasiado porcento el motor no se ha cortado demasiado porcento vamos a ir para despedir como se cae este cabrón ponemos las armas a tope 3.000 auto reach auto v4 con no me dice nada de las RPMs voy a comprobar ahora cuando salgamos no se donde está ahí la salida yo y me 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 ¿Dónde está la pista para salir? Al final Vamos a subir los plugs Abrimos Vamos por aquí Vale, pues el tren hay que bajarlo a 10 No antes, porque si no te frena muchísimo el avión El drag es brutal Como no veas a la altura Vale, estamos cruzando ahora la entrada de la otra pista Vamos a ver que pare aquí un segundo Para poner el transponder en modo normal Stand-by Vamos a cerrar Mira, aquí tenemos el feather este Lo mejor es Cuarto Quitamos los autofeders Ahí ya lo quité Los puntos los ponemos en normal ¿Qué le pasa al 4? ¿Por qué me hace la autofedera? El motor está funcionando La cabina la despresurizamos Vamos Vamos Gracias. Ajusta los troteles para aguantar a 100 o 150 BMP. Pues mira, si eso es lo que hice correctamente. O al final digo, a 150. Skin Rate son 3 grados. Flaps en Full. Al final, justo cuando estaba llegando, sí. Pues he ido al otro accidente. Si no, se caía antes. El AutoFedder es muy sensible. Ya lo vimos. Vale. After Landing con Flaps Open, Flaps Up. El Anti-Eye sin comprobar que no se nos haya dejado puesto. Bueno, podemos quitar este ya, pero... La precipitación de cadena hecha. Landing lights off al retraso. Lo cual me quedo sin luces. No tiene luces de taxi. Esto es un error, yo creo. AutoFedder off. Y Cooling Turbine off. Que eso no se lo que es. Cooling Turbine. Imagino que será la cabina aquí. Aquí. Y aquí la de aquí arriba. No, también. Y... Ahora donde estamos el segundo y donde tenemos que ir. Aquí. Y... Hemos pedido permiso para que nos de un taxi a... Después... Taxi to Gates. Nos había información antes, no me acuerdo. Vamos a comprobar. Iñatulán. Karachi. Para que estamos. Vamos a pedirle... Parking. Ah, miren. Requesto... Parking directamente. Tiene una Aviation por la Alfa. Tiene una Aviation. Parking. Usando taxiway. Alpha. KLM 6. Si, podemos venir aquí. Nos vamos a la 50. Venga. A la 50 mismo. Está aquí una demasiada. Aquí. Debe controlar. Si, aquí mismo. La 56. La tenemos ahí. Es grandecita. Tiramos aquí a la izquierda. No hay luces. Gracias a los rayos. Me da claro. Y aquí la 56. Esa aquí a la derecha. ¿No? Aquí a la izquierda. Entrada desde el frente. Una lucecita adelante. Espera. Hay un botón que vi antes. Que era Will. Will Light. Puede ser. ¿Dónde lo vi? Light Will. A ver. Esto debe ser una luz. Esto debe ser una luz aquí. Pero no es una luz delantera. A lo mejor es una luz delantera. Esa hay una luz fuera. Se ve. Ah, mira. Son luces. Son luces en las ruedas. Pero no que iluminan. Son luces. 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 Podría tener parking lights. Este antiguo taxi lights. Para poder ver hasta donde voy. Así por la noche. Vale. Estamos aquí. Que casualmente hay otro. Es otro como el mío. Si. Mira. El de Mexicana. Vale. Paramos aquí. Estamos ya. En posición. Ponemos el parking brake. Y para apagarlo directamente le voy a decir a la TC. Le voy a pedir esto nada más. De la alfa. Mientras. Lo miro desde fuera. Ponemos las luces de. De aquí de la cabina. Y lo que sí voy a hacer es poner. La batería. Plane battery. La ponemos al external. Coño. Tenemos externa. Grampown unit. Grampown unit. Grampown unit. Aquí. Tenemos luces. Así podemos decir a la gente. Que se baje del avión. No. Ya estoy. Ya está. Lo habíamos puesto. No habíamos puesto. El belt. Ah. Porque lo hizo el. Joder. Y ahora abrimos las. Puertas. Para que se puedan bajar. Para que se puedan bajar. Y la cabina. Y la luz de. Entrance. Ahí está. Entrance lights. Se ha encendido algo ahí. A ver. Entrance lights. Es esa luz que hay encima del. Asiento. De la. Es esta luz de aquí. Fíjate. Entrance lights. Ahora. Encendido. Y ya está. Estamos. Con el avión. Apagado. Con las luces. Es una pena. Que no podamos entrar dentro. A lo mejor si podemos entrar. Porque desde dentro. No hay posibilidad. Desde fuera. Hay. Hay. Hay cabina. Hay una. Free. Vamos a movernos. No sé cómo se mueve uno. Nunca lo he hecho. Y aquí. No tenemos otra. Cámara. Pues eso es todo. Ha sido el último vuelo. Que he hecho con este avión. Espero que lo hayáis disfrutado. Un poco accidentado. Como siempre me pasa. Porque no me pidieron. No me dieron ILS. Entonces. Hemos entrado a mano. Y la verdad. Es que nunca había entrado a mano. Así. Con. Sabiendo. Haciéndolo bien. Digamos. O intentando hacerlo bien. Eh. La temperatura exterior. Fijaos. La temperatura que tenemos. 35 grados. Con lo cual. Arburetor. Está en verde. Curioso. No en rojo. Como en el otro avión. Y. En el mantenimiento. Podemos. Podemos ver. Que tenemos. Ya. 43 horas. De este motor. 45. 46. Del propeller. 56. Del airframe. Y ya está. Lo dejamos así. Preparado. Para el siguiente vuelo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Venga. Hasta el próximo vídeo. Soy immer gn manière. م다�erna. Espartimos tres horas.